Hoy es el Día Internacional de la Juventud, un sector de la sociedad que se ve especialmente golpeado por esta crisis, viendo mermadas sus oportunidades laborales. No son muchos, pero algunos apuestan por el emprendimiento y se convierten en sus propios jefes buscando alternativas como el ocio nocturno en los pequeños municipios. ¿Cómo están? Buenas tardes. Empezamos con malas noticias. ¿Por qué se ha detectado el primer rebrote en un centro residencial de Palencia? Hay ya tres positivos confirmados en el Centro Asistencial San Juan de Dios, dos trabajadores y un interno. Tal y como han confirmado desde la Junta, se ha decidido aislar a 22 personas, todas las que estuvieron en contacto con los enfermos. A todos ellos se les va a realizar la prueba PCR. La Policía Local de Palencia apela a la responsabilidad de los jóvenes para evitar contagios de COVID-19. Advierten del peligro de hacer reuniones de más de 15 personas y no usar mascarilla. Además, recuerdan que el botellón está prohibido y que hay sanciones importantes para quien lo practique. En Villamuriel no tendrán fiestas, pero sí una amplia programación cultural. Este fin de semana da comienzo el ciclo Farándula, que incluye cinco conciertos, entre los que destaca la actuación de Despistaos. También habrá cabida para el circo y actuaciones de artistas locales. El Ayuntamiento garantiza la seguridad frente a la COVID-19. En el tiempo para el deporte hablaremos del club balonmano Valencia femenino, que vive un verano difícil, con dos partes enfrentadas que buscan dos proyectos distintos para el futuro del club. Pero no hablaremos solo de eso, porque también hablaremos de una línea de ayudas del patronato. Cualquier deportista que haya logrado una medalla en categoría individual o por parejas, si no existe la modalidad individual en su deporte, podrá aspirar a recibir una parte de los 18.000 euros que se destinan desde el Ayuntamiento. Primer brote en un centro residencial de Valencia, confirmados tres casos de coronavirus en el Centro Asistencial San Juan de Dios. El contagio afecta tanto a trabajadores como a residentes del centro. De hecho, ahora mismo hay 22 personas aisladas a modo preventivo. Nos lo cuenta Alba Míguez. Sí, son ya tres casos confirmados en este centro, en el Centro San Juan de Dios de Valencia. Son dos residentes y un trabajador los que han dado positivo. Por eso, y tal y como nos confirman desde la Junta de Castilla y León, se ha tomado la decisión de aislar a todo aquel que haya estado en contacto con estos tres enfermos. Hablamos de 16 residentes y seis trabajadores que deberán permanecer en aislamiento al menos durante 14 días. La buena noticia es que los PCRs realizados sobre los empleados han dado ya negativo. Eso sí, tienen que esperar a realizarse una segunda prueba. Y volvemos contigo, Alba, porque brotes como estos han hecho que salten todas las alarmas y que la Junta haya querido extremar la precaución en las residencias de ancianos. Por eso, desde esta semana han quedado restringidas las visitas tanto en los centros de la administración como en los privados. Sí, a causa de los rebrotes y como ya se ha hecho en otras provincias de Castilla y León, la Gerencia de Servicios Sociales ha decidido aquí también en Valencia restringir al máximo posible las visitas a las residencias de mayores. De hecho, algunos centros por iniciativa propia lo que han hecho es prohibir completamente que los familiares acudan a visitar durante los próximos días a sus mayores para evitar contagios. Lo que sí que ha quedado prohibido explícitamente por la Junta de Castilla y León es que los ancianos puedan salir del centro para visitar a sus familias. Y continúan aumentando los casos de COVID-19 en la provincia. Se han detectado, conforme a la nueva estrategia y sin síntomas, dos nuevos casos confirmados por PCR. Sin embargo, no hay nuevos casos con síntomas en las últimas 24 horas. En total, el número de personas infectadas en la lista asciende a 1.179. En planta del hospital hay dos personas ingresadas. Las altas se mantienen con un resultado total de 389 y el número de víctimas mortales sigue siendo 88. En cuanto al número de brotes, también aumenta respecto a la jornada de ayer. De seis, se ha pasado hoy a siete brotes activos con 34 casos vinculados. Y el tramo de edad con mayor número de contagios de COVID-19 se sitúa entre los 15 y los 29 años, según un informe del Instituto Carlos III. De ahí la importancia de concienciar a los más jóvenes sobre la necesidad de aplicar las normas de seguridad. Entre otras, evitar las reuniones de más de 15 personas o respetar las distancias de seguridad. Una tarea que realiza la policía local que advierte que existen sanciones. Siempre ha preocupado esta práctica, pero ahora aún más. El botellón es una actividad prohibida que conlleva varios riesgos. Un grupo de jóvenes que se reúnen no guardan las distancias, no llevan las mascarillas. O sea, estamos agravando un problema que ya existía por el alcohol y las drogas ahora con el tema del COVID. La policía local realiza dispositivos específicos y controles para evitar que los jóvenes hagan botellón o se reúnan en grupos mayores de 15 personas. Tratan de concienciar sobre las consecuencias de no usar mascarilla o no guardar la distancia de seguridad. Lo que tratamos es de explicarles la problemática que existe, que sean conscientes de que ya no por sí solos, sino después con toda la gente que se están relacionando a nivel de otros amigos, familiares, lo cual se propaga de una manera extraordinaria. Entonces cuesta muy poquito, que es lo que les queremos hacer entender, que aunque se reúnan, que guarden las distancias, lleven las mascarillas, que no pasa absolutamente nada. Para aquellos que incumplan las normas hay sanciones importantes. Estamos hablando de grupos hasta 15 personas que conllevarían multas desde 100 a 3.000 euros. A partir de 15 personas y hasta 150 podríamos ir hasta 60.000 euros y a partir de 150 personas hasta 600.000 euros. Esas son las que se están aplicando ahora mismo en cuestión de materia sancionadora. En el caso de los menores recuerden que son los padres los que tienen que hacerse cargo de la sanción. Y el Consejo Local de Peñas responde a los hosteleros de la capital ante las críticas recibidas en las que aseguraban que las peñas son puntos de infección. Desde el Consejo califican estas declaraciones como un ataque gratuito y exento de justificación y recuerdan al presidente de los hosteleros palentinos que desde el 14 de marzo hasta la actualidad sus locales y sedes permanecen cerrados en términos generales. Aseguran haber apoyado siempre al sector de la hostelería y lamentan no recibir el mismo trato. Hoy, 12 de agosto, se celebra el Día Internacional de la Juventud. Analizamos su situación aquí en Palencia. Los jóvenes son uno de los colectivos más perjudicados por la recesión económica derivada de la crisis sanitaria. Además, el abandono escolar supera el 14%. Alumnos que dejan las aulas antes de obtener la titulación de bachillerato o formación profesional. Una realidad que nos acercan desde Cruz Roja, donde, entre otras cosas, ayudan a este colectivo a seguir formándose o insertarse en el mercado laboral. Atrapados entre crisis, los jóvenes palentinos buscan acceder al mercado laboral en el peor escenario posible. No tienen experiencia, acaban de salir al mundo laboral y es muy difícil, a lo mejor o quizás tienen más dificultad a la hora de encontrar un trabajo de lo suyo. Bueno, nosotros intentamos ayudarles, orientarles, ayudarles a hacer el currículum, a tener una imagen más atractiva de cara a las empresas. Aparte, bueno, pues también damos formación y cursos que, bueno, que sí que hacen prácticas en empresas y que puede, hay esa opción de contrato. Además, a nivel de Castilla y León, el abandono escolar supera el 14%. Jóvenes que no tienen ni título de bachiller ni de formación profesional. A esto se une la situación derivada de la pandemia, en la que muchos han tenido dificultades para acceder a la enseñanza durante el confinamiento. Todo se ha hecho de manera virtual y también nos hemos encontrado con muchos jóvenes que no tienen medios para poder realizar esas tareas, ese ámbito académico desde sus casas, porque no tienen medios. Y sí, la situación de los menores en riesgo social es aún elevada. Muestra de ello son las 7.100 intervenciones que han hecho desde la ONG durante este año para paliar esa realidad. También tenemos el proyecto de promoción del éxito escolar, que básicamente es apoyo escolar a aquellas personas, bueno, aquellos niños, que están en una situación que no se pueden permitir, por ejemplo, ir a un profesor particular. Hablan también de una juventud solidaria y cada vez más concienciada en asuntos como el acoso escolar o la violencia de género. ¿Y cómo es exactamente la situación de desempleo? Mirando a los últimos datos del paro en la provincia, vemos que son cerca de 1.000 jóvenes menores de 25 años los que buscan empleo, en su mayoría hombres. Cambia la situación entre las personas paradas de entre 25 a 44 años. En ese tramo, la mayoría son mujeres, con un total de demandantes de empleo de 4.100. Pese a esta situación de paro, todavía quedan jóvenes, que deciden emprender y montar su propio negocio. No siempre apuestan por la capital y encuentran su pequeño hueco en el medio rural, haciendo del ocio nocturno una nueva alternativa. El ocio en el medio rural abre las puertas a nuevas oportunidades de negocio en los jóvenes. Víctor Regalado decidió, hace unos meses, dar un impulso al municipio terracampino de Fromista y montar su propia discoteca. Faltaba algo, algo de fiesta, digamos, para la gente más joven, que hay bastante gente joven por aquí, sobre todo esta zona hasta Carreón, digamos, Sorno, Astudillo, Palencia. En la comarca son muchos los jóvenes que buscaban alternativas de ocio y Víctor dio con la clave para reavivar la vida nocturna en la zona. Tienes que conseguir que tu local tenga un atractivo para que la gente venga de todos los sitios como están viniendo. Una iniciativa que tuvo gran acogida desde su inauguración. No esperábamos mucho porque es un local que la gente no conocía, no sabían muy bien dónde estaba, pero se llenó y fue increíble. Hasta que llegó la crisis sanitaria. El nuevo horario de ocio nocturno les ha obligado a parar y buscar nuevas alternativas de cara al verano. Hemos adaptado como hemos podido, haciendo lo mejor que hemos podido y está funcionando de momento, está funcionando. Las fiestas las hemos trasladado a horario de tarde en vez de de noche y adaptándose. Diferentes iniciativas para conseguir que los vecinos de la comarca puedan seguir disfrutando del ocio. Nos asomamos ahora a la actualidad municipal, entre otras cosas, la crítica del alcalde de Palencia a la iniciativa del Gobierno central para hacerse con el superávit de las administraciones locales. Mario Simón critica la medida del Gobierno para financiarse a través del superávit de los ayuntamientos. Asegura que este acuerdo no ha sido negociado y que rompe con el consenso de la toma de decisiones de la FEM. Dice que es un ataque a la economía local y que, a pesar de ser voluntario, tiene detrás un chantaje económico. De esta manera, Simón rechaza este acuerdo e insta al Gobierno central a escuchar a los ayuntamientos. Dos empresas pugnan por hacerse con el contrato de renovación a tecnología LED de 565 puntos de luz y ocho cuadros de control financiados por los fondos EDUSI, valorado en 493.000 euros. Esta actuación se establece como la segunda fase de renovación de luminarias en la ciudad. Esta no será la última renovación de luminarias dentro de la EDUSI, ya que el ayuntamiento prevé invertir 276.000 euros en la sustitución del sistema de iluminación en la Plaza Mayor para reducir el gasto energético un 50%. El sistema de cita previa del ayuntamiento, puesto en marcha el pasado 12 de junio, ha facilitado la realización de 2.000 trámites. Esta medida, integrada con motivo de la COVID-19, ha llegado para quedarse y mejorar la atención a los palentinos, evitando viajes innecesarios. Tras la visita de la presidenta de la Diputación al municipio de Villamuriel de Cerrato, el Partido Socialista ha destacado el legado socialista en las obras finalizadas. El PSOE, ahora en la oposición, ha mostrado su agradecimiento a los actuales gestores, que en este último año han concluido varias de las iniciativas que pusieron en marcha. Asimismo, los concejales socialistas piden a los vecinos que respeten las normas sanitarias durante los eventos de los próximos días. Porque Villamuriel de Cerrato tendría que celebrar sus fiestas patronales este fin de semana. Pero la COVID-19 ha condicionado todo y no habrá festejos. Sin embargo, el ayuntamiento sí que ha programado el ciclo cultural Farándula, que se va a celebrar entre este fin de semana y el día 22 de agosto. En Villamuriel no habrá fiestas, pero a cambio sus vecinos disfrutarán de música y circo. El ciclo cultural Farándula comenzará el viernes 14 de agosto con la actuación de dos DJs locales y los conciertos de Oni y Miki Núñez. El sábado 15 han organizado una gala de circo y al día siguiente le tocará el turno a la banda municipal de música. Para el 22 contarán con el grupo Despistaos y los artistas valentinos Septum. Este ciclo, sin duda, es el broche de oro a nuestra programación. Un broche de oro que pretende reactivar la economía de Villamuriel, pretende apoyar a los empresarios que trabajan en el ámbito de la cultura, empresarios valentinos y a la gente que también está haciendo música, tanto de nuestra localidad como gente de la provincia. Desde el ayuntamiento apelan a la responsabilidad individual para cumplir las medidas de seguridad y también contarán con seguridad privada y policía local. Los DJs también tendrán que adaptar un poco la música a las circunstancias. Es verdad que hay algún tipo de música, algún tipo de eventos que animan más a hacer algunas cosas que otros, pero bueno, también el estilo de la música será adaptado a animar la apertura de puertas y evidentemente el resto de organizaciones estará controlado por policía local, por protección civil, por personas de organización. El aforo a los espectáculos será limitado y hay posibilidad de adquirir un bono por 30 euros. El ciclo se completará con una jornada gastronómica en la que participan 15 establecimientos que ofrecerán tapas de platos de diferentes países del mundo. Ahora en un momento llega Mario González con la actualidad deportiva. Muy buenas tardes, Mario. Hola, Cristina, ¿qué tal? Bueno, mal verano para el club Balón Mano Palencia Femenino. Pues sí, el club al fin y al cabo de uno de los máximos representantes del deporte colectivo en Palencia. Recuerden que hasta este año estaban en la segunda máxima categoría nacional y el núcleo que hizo posible ese milagro, que con jugadores de la tierra se colocasen en la segunda máxima categoría nacional, se ha roto. Hay dos bandos, cada uno espera unas cosas del proyecto a medio, corto o largo plazo y cada uno cree que eso es lo mejor para el club. Además, las decisiones personales han agravado toda la situación y ahora mismo no es buena. Mal verano para el club Balón Mano Palencia Femenino que vive un difícil momento. El núcleo de personas que ha hecho posible este milagro deportivo se ha dividido en dos partes, que debaten sobre cuál debe ser el proyecto del club. De los siete entrenadores, cinco han dimitido y de los 18 directivos solo quedan cinco a día de hoy. El debate de fondo reside en la esencia del club, mantenerse como un equipo de y para sus jugadoras de base o abrir la puerta a la llegada de jugadoras foráneas en el senio. Aunque las diferencias personales han agravado la situación. Un grupo de casi 100 socios, entre los que se encuentra el entrenador durante más de dos décadas, Ramón Juan, ha solicitado la celebración de una asamblea extraordinaria para que la masa social decida al respecto de este cambio. La directiva, liderada por José Antonio Ríoseras, presidente desde 2014, se acoge a la legalidad y a los tiempos que ésta llega a marcar. Han convocado únicamente la asamblea ordinaria de cada año, prevista para la tarde del 26 de agosto en el pabellón municipal. En lo deportivo, el equipo, de momento, ha aplazado el inicio de los entrenamientos ante la prohibición de la Junta de entrenar a los equipos no profesionales. Aún así, el preparador físico ha enviado un plan de ejercicios a las jugadoras. Por cierto, el club ha firmado un acuerdo de colaboración con la Universidad Europea Miguel de Cervantes para que sus jugadoras sean becadas en este centro de estudios. Por cierto, que pueden llegar a comenzar a entrenar la próxima semana. Veremos qué ocurre. Y eso sí, situación difícil, difícil de solucionarse también. Un buen momento en estos momentos de mala prensa para recordar todo lo logrado en los últimos años. Y pasamos a hablar ahora de unas ayudas para el deporte individual. 18.000 euros desde el patronato. Hasta el 31 de agosto, los deportistas palentinos pueden solicitar ayudas económicas al patronato municipal de los deportes. La línea de ayudas está dotada con 18.000 euros y pretenden reconocer aquellos que durante el pasado ejercicio hayan cosechado medallas en competiciones oficiales en pruebas territoriales, nacionales o internacionales. Para poder optar a ellas, el deportista debe estar empadronado en la capital, pudiendo acceder a ellas los deportistas que hayan competido en pruebas individuales o en deportes por parejas en los que no haya competición individual. Hasta aquí los deportes por hoy. Mañana más. Hasta mañana, Mario. A continuación conocemos el pronóstico del tiempo. Para mañana van a cesar las lluvias y tormentas. Lo vemos. La jornada de mañana jueves estará marcada por la estabilidad, aunque las temperaturas máximas serán suaves para la época del año en la que nos encontramos. En el norte todavía podrían caer algunos chubascos débiles sin importancia. En el resto, cielos totalmente despejados. En Aguilar de Campo podrían alcanzar los 26 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, las mínimas serán más bajas que en jornadas anteriores. Se situarán en 10. En la comarca de la Valdavia y la Vega, cielos totalmente despejados a lo largo de toda la jornada, con 25 grados de máxima y tan solo 9 de mínima. En tierra de campos, una situación similar. Brillará el sol a lo largo de todo el día, aunque el viento soplará moderado de componente noreste, lo que hará que la sensación térmica sea inferior. Cielos también despejados en las localidades situadas en el suroeste de la provincia y también en el sur. En la comarca del Cerrato y en el Alfoz de la capital, será donde se registren las máximas más elevadas. Podrían llegar hasta los 28 grados. Misma situación en la capital palentina, con 28 grados de máxima, cielos totalmente despejados y mínimas frescas que rondarán los 13 grados. De cara a los próximos días, las temperaturas tienden a subir hasta alcanzar los 31. Las mínimas seguirán siendo frescas. Un año más, Diputación junto al Obispado ponen en marcha su programa de apertura de monumentos. Se podrá visitar un total de 26 iglesias y tres museos de la provincia y conocer así el patrimonio histórico que aguarda Palencia, de martes a domingo, en horario de mañana y tarde, hasta el 13 de septiembre. 18 templos de la provincia podrán visitarse hasta el 29 de agosto, gracias a la iniciativa Palencia en seis rutas que pone en marcha la Diputación Provincial. Estas visitas guiadas pueden reservarse de forma gratuita en la Oficina de Turismo o llamando al 979 70 65 23. El Canal de Castilla incorpora este verano nuevos talleres para toda la familia en su paso por Villa Umbrales. Podrán disfrutar de una travesía por el canal en piraguas eléctricas en el ramal de Campos entre Villa Umbrales y Becerril de Campos. Así nos despedimos. Gracias por su compañía. Buenas tardes. Buenas tardes.